¡Suscríbete al canal! Sí, pero por ejemplo, si al menos te has pasado ya las cosas, pues bueno, ¿sabes? Ya juegas por pasártelo bien. Ya como si tienes cosas infinitas. Da un poco igual. Este sitio está jodido. Debo ganar para traer justicia. ¿Y si pierdes? No lo haré. He entrenado a campeones de verdad. El camino hacia la grandeza es largo, cargado de triunfos y también de derrotas. No ha sido diferente con el campeón actual. Así que entrenas que has tu fe. Repito, me parece de tramposos. Le enseñé el camino. Lo puse en el camino hacia la cima para que se convirtiera en un gran campeón. Pero usa sus habilidades y conocimientos para hacer el mal. ¿De dónde has sacado esta máscara? La... he hecho. Iba a ser el símbolo de un campeón. De verdad. Pensaba dársela a Skull Face. Pero eligió el camino equivocado. Tiene su propia máscara. Y esta está esperando... A su verdadero dueño. Enséñame lo que le enseñaste a Skull Face. Podría. Pero tendrías que ser al menos igual de bueno que Skull Face. Para poder empezar a entrenar. Él... Él fue mi mejor alumno. Yo lo he vencido. Tengo entendido que te has enfrentado a las pruebas que Skull Face dominó. Pero todavía no te has puesto a prueba. Si esperas enfrentarte a Skull Face y sobrevivir, debes dominar las tres pruebas. Y superar los récords de Skull Face. Solo entonces estarás en el camino de la grandeza que te lleva a la final. Cuéntame más sobre Skull Face. Le entrené. Tenía mucho talento. Un talento natural. Y traicionó... Todo lo que le enseñé. ¿Buscas venganza? No. Solo busco... Equilibrio. La venganza es el oxígeno de Skull Face. Por eso no es un campeón de verdad. ¿Por qué tengo que terminar las pruebas? Quiero luchar contra él. ¿Pero estás preparado para ese combate, hijo? Si no puedes superar los logros de Skull Face en las pruebas, ¿cómo vas a enfrentarte a él? Ir demasiado rápido por el camino a la grandeza suele llevar a una caída mortal. Recuérdalo. Sí. Vale. Vale. Volveré cuando termine las pruebas. Espero que vuelvas pronto. Ok. 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 ¡Gracias! 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 Literal, no tiene muchos secretos. Voy a ponerme serio. Necesita un escarmiento antes de que lo maten. ¿Te matarán a ti? O no. No puedes ayudarle si mueres. Tienes razón. Pero quiero que lo deje. Puede que haya otro modo. Podría salir él solo. ¿Qué coño quieres decir? Que derrotaré a Skull Face. Ciro lo quiere a él. Si Skull Face pierde, Ciro no lo hará. ¿Tu plan? Matar a Skull Face. Salvo que no podrás. Sin ofender, Aiden. ¿Tienes una idea mejor? No. Ir a mi antiguo caberino. Allí enterré mi armadura y un arma. ¿Necesito armamento viejo y oxidado? Solo si quieres vencer a Skull Face. Gané el torneo con esas cosas. Gracias, Ogar. Pero necesito algo mejor. Escúchame, chaval. Eres un maldito saltimbanque, no un luchador. Tachuo diseñó ese equipo para mí. Ve y dile que está viejo y oxidado. Venga, busca el cuarto y ven a verme. No te ofendas, Ogar. Muy bien, lo intentaré. Sí, literalmente tiene... Sí, literalmente tiene... Literalmente tiene... El... El este modeado simplemente porque apareció un pavo aquí diciendo... ¡Ey, gente! Jugamos juntos. Es por lo único que tiene cosas así. Es por lo único que tiene cosas así. Es por lo único que tiene cosas así. Y yo le dije... No. Es por qué. No, 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 no. Ok, chao, chao De los creadores de... De los pesados que no paran de decir Jugamos juntos Ha llegado el... Oye, ¿me das cosas? O sea, por favor Que nadie pida cosas Al menos saluda Chulito, no es personal, ¿eh? Si escuchas esto, pero... Es que no es la primera vez que pasa Que la gente llega para pedir cosas solo, cocho ¿Se puede subir directamente por aquí? ¿Sabes? Cuales las te unas Pues sí, no... Si, no, sí, no... ¿Qué? Ya... Que... No, 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 no. ¿Dónde está esa armadura? Pero es muy propensa. Y no lo entiendo. Parece que es fan de Skull Face. Sí, ese es Skull Face. Guau, ¿una alfombra de tigre? Ibas muy a tope, hogar. Bueno, al menos ya sé que no te has confundido, Decidio. Oculté la armadura detrás de la alfombra. ¿Qué? ¿Qué cojones andes aquí? Ah, tranquilo. Solo quiero un autógrafo. ¿Un autógrafo? ¿Y por qué no me lo habías dicho? Bueno, te lo estoy diciendo. Genial. ¿Cómo te llamas, amigo? Aiden. Aiden. Genial, genial. Espera. Tú eres ese peregrino de mierda. He oído hablar de ti. No has venido por un autógrafo. Ven aquí. Bueno, pues vale. ¿Y zaotea qué te vas a llevar? Uy, encima puños. Te va a avergonzar al que no ha puñetazos. ¡Oh, Dios mío! ¿Ha llegado eso hasta aquí? No me metas, trolas. Te has llevado la armadura. No sé de qué estás hablando. No he tocado eso desde que he entrado. Tenía buena pinta. Antes aquí vivía una leyenda, ¿sabes? Hogar. Espera. ¿Estás buscando su armadura? Pensaba que había perdido todo lo que tenía apostando. ¿Apostando? ¿No lo sabías? Era algo más que un campeón. Recuerdo verlo luchar. Quería ser igual que él. Pero no había apuesta que rechazara. Esa mierda... acabó con él. Seguro que se la apostó. ¿Tienes idea de dónde puede estar la armadura? ¿Tú crees que estaría usando ese montón de mierda si fuese el caso? Tío, si hubiera pensado que estaba aquí... Desde luego no lo estaba. Supongo que será mejor que me vaya. He encontrado tu escondijo. Vacío. Estaba convencido de que nadie la encontraría. Puede que sea cosa de Juan. No se le da bien guardar secretos. Estaba borracho cuando se lo dije. ¿Y Juan? Sí, la última vez que la vi, trabajaba de maestra antesana en el Carnage Hall. A no ser que también lo dejara. Bueno, no estaría de más averiguarlo, ¿no? Igual cambias de idea cuando la conozcas. Oye, tú eres Juan, ¿no? ¿Y a ti qué te importa? Estoy buscando el equipo de combate de un amigo. Dice que te contó dónde lo escondía. No sé de qué cojones me estás hablando. ¿Quieres fabricar algo o qué? Era la armadura de Hogar. ¿Te acuerdas de él? ¿Hogar? No me digas que ese imbécil quiere volver a luchar. ¿Es que no ha perdido bastante? Ah, ya sí. Quiere apostarla. No te metas en las mierdas de Hogar, chaval. Es difícil librarse de ellas. Mira, si la tienes, puedo pagarla. No la tengo. Se la vendí a Freddy Stama hace mucho. ¿A quién? Freddy Stama. Cuando era luchador, siempre era el número dos. Muy propio de un mierda como él. Hasta que acabó soltando lo que no debía a quien no debía y lo echaron. Oye, tú y Hogar, ¿os conocíais bien? Define bien. Nos conocimos cuando me encargó la armadura. Digamos que forjamos algo más que su peto. ¿Y por qué cortasteis? Cuanto más ganaba Hogar, más perdía el control. Era duro verlo. ¿Perdía el control? Tú, hazme caso. No te juntes con él. Vivirás más. Y si tienes pensado luchar, no dejes que la arena te devore, como hizo con Hogar. ¿Y dónde puedo encontrar al tal Stama? Vive en la subestación eléctrica de Olviledor, pero vas a necesitar suerte para recuperarla. Y vuelvo a la principal. Mejor es que hay, me asusta. Lo que puedo permitir en las gachas de Inglaterra. Eh, creo que he encontrado tu armadura. La tiene un tal Freddy. Freddy Stama. Sí, lo recuerdo. Era un luchador decente. Menuda reputación tienes, ¿sabes? De campeón caído. De adicto al juego. Tú consígueme el equipo, ¿vale? A no ser que quieras que Skullface te desmiemble en segundos. Estoy destinado a ganar. ¿Por qué no...? ¿Qué cuando no me deja...? Hablar con la peña me da miedo. Hablar con la peña me da miedo. ¿Eh? Elige. Menudo espectáculo va a ser. Ah, vale. ¡Oh! Karen siempre fue un sacadero. Oleada tras oleada de enemigos, la atacan sin parar. Eso lo dejará Martha. ¡Sorpresa! ¡Más sangre! ¿A que sí? ¡No! ¡Está un golpe! ¡Está un puto golpe! ¡Para la siguiente oleada! ¡Héroe! ¡Buenas! ¡Qué panorama! ¿Quién crees que ganará esta noche? ¡Es un maravilloso! ¡Vale! 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 ¿Queréis más lucha? ¡No! ¡Claro que sí! ¡Eso tardará en curarse! ¡Vale! ¡Vale!